...sobre la meta 3, México y la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Escucharemos a la doctora en Ciencias Sociales, María Guadalupe Graciela de Lesbado. Doctora en Ciencias Sociales, actualmente es coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género, la Universidad Autónoma del Estado de México, ha tenido además, primeramente, los consejeros de la Universidad Autónoma del Estado de México, es investigadora, perdón, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y entre sus publicaciones está la Construcción Social del Sujeto Político Femenino, en la época identitaria y subjetiva, publicado por la Rúa en el año de curso, Autobiografías de Mujeres Universitarias, en una edición, en el cargo de la República, en el 2005, Autobiografías de Mujeres Universitarias, en el 2004, Género, Subjetividad y Poder, Participación Política de las Mujeres, en el caso del Gobierno del Estado de México, publicado en el día de hoy, para no darle a nuestro gobierno. Buenos días, ya casi tardes, celebro mucho poder compartir con ustedes esta reflexión acerca de la mayoría de la población, que la forman precisamente las mujeres, que, pues como vamos a reflexionarlo, ellas están en las ocho metas del milenio. Al mismo tiempo agradezco al doctor Carlos Garrocho esta invitación, así como la organización de este coloquio, y felicito a mis antecesores. Bien, la exposición se centra en reflexionar sobre el compromiso del gobierno mexicano por lograr la igualdad real entre hombres y mujeres a ocho años de la Declaración del Milenio. En este sentido, se cuestiona la carencia de estrategias adecuadas para conseguir el objetivo. Destaca la necesidad de partir de una visión holística de la problemática de las mujeres, considerando que las acciones a favor de ellas no deben volumbrarse aisladas, sino son transversales a todos los objetivos de desarrollo, dado que todos ellos se encuentran. Al respecto, y a pesar de los esfuerzos y los discursos a favor de la igualdad entre los géneros, el avance ha sido lento y heterogéneo. Sin embargo, también se reconocen los avances y logros a partir del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, de los programas académicos abocados a los estudios de género, y de las organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres. Sin embargo, en esta tarea tan amplia, todavía hay lugar para plantear alternativas que mejoren la implementación de políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres. El compromiso sobre la promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres, curiosamente sólo contempla una meta, eliminar las disparidades entre los sexos en la educación primaria y secundaria, preferiblemente para el 2005 y para todos los niveles de educación para el 2015. Meta un tanto limitativa en función de que la autonomía de las mujeres y de igualdad entre los géneros va más allá del nivel educativo sin restar a esta desimportancia. Desde hace dos o tres décadas, México, como otros países latinoamericanos, presentan un escenario en el que muchas mujeres han logrado incorporarse a espacios que actualmente se reservaban para los hombres. Ello ha dado lugar a un cambio que está reconfigurando los paradigmas sociales y políticos tradicionales. Sin embargo, este cambio ha sido producto de movimientos sociales, así como de presiones políticas y académicas. Actualmente, encontramos que la identidad femenina se ha inclinado a la pluralidad y hoy hay una gama de posibilidades de cómo ser mujer. Se puede ser agrónoma, financiera, política, soltera, campeona olímpica, conductora deportiva y no solo y exclusivamente mujer madre. Sin embargo, esta pluralidad no ha superado la división sexual del trabajo ni la asignación y adquisición de los roles de uno y otro género. Ello significa que sin abandonar sus tareas tradicionales como la economía del cuidado, las mujeres se han incorporado al espacio de lo público y al desenvolverse en dos ámbitos, se ven afectadas física y emocionalmente por la sobrecarga de la responsabilidad de ambos trabajos. El remunerado y el no remunerado y no reconocido e invisibilizado en las estadísticas. El trabajo doméstico, solo valorado cuando no se realiza. Ahora bien, ¿cómo evaluar el objetivo de igualdad de género sin aludir a los otros siete objetivos? En una primera perspectiva se encuentra que el carácter transversal del enfoque de género ha quedado inutilizado y disminuido al no aparecer más que en un objetivo que por sí y en sí mismo no alude a la complejidad situada en el tejido social en el que las mujeres tienen acceso desigual a las oportunidades de desarrollo. En consecuencia, trabajar por la igualdad entre los géneros se equivaldría a incluir su perspectiva en todos y cada uno de los objetivos del milenio. La principal crítica en ese sentido es precisamente la ceguera de género, puesto que se ignoran las desigualdades entre hombres y mujeres en las distintas problemáticas. Como un ejemplo, al ignorar la dimensión de género en la pobreza, las estrategias para erradicarla no consideran las particularidades de los procesos de empobrecimiento femenino ni las específicas constituciones que las mujeres pueden hacer para erradicarla. Por ello, si se trata de hacer alguna estimación sobre el avance del Objetivo 3 en México, es importante recordar la plataforma de Beijing que plantea una visión holística sobre la problemática de las mujeres, así como la eliminación de todas las formas de discriminación contra las niñas que reciben eliminar las actitudes y las prácticas culturales que las perjudican. Un primer aspecto se refiere a la pobreza de las mujeres. En el caso de la pobreza de las mujeres, las políticas sociales han carecido de un enfoque que contemple las necesidades estratégicas de género y se han centrado en apoyar sólo las necesidades prácticas de género. Al respecto, quienes diseñan las políticas han pasado de una preocupación universal por los programas orientados al bienestar y focalizados en la familia que asumían a la maternidad como el rol más importante de las mujeres en el proceso de desarrollo a diversos enfoques que empatizan el rol productivo de las mujeres. Este es llamado enfoque de las mujeres en desarrollo. Bajo el argumento de que las mujeres son un recurso no utilizado que puede proporcionar una contribución económica al desarrollo lo cual ha generado solamente más trabajo para las mujeres y ha descartado en muchos casos la participación de los hombres. En este combate a la pobreza, las mujeres se convierten en receptoras pasivas del desarrollo y la maternidad y la crianza de los hijos representan su rol más importante considerado además como su actividad natural. En este sentido, es necesario promover un cambio con una perspectiva basada en estrategias de género y desarrollo que se ocupen de la construcción social y sexual de las relaciones hombres-mujeres por la distribución inequitativa del poder en la familia y que promueva la independencia, la autoestima y la autonomía de las mujeres valores indispensables para su llamado empoderamiento entendido como poder desde dentro. Las estrategias de empoderamiento, dice Kavir, implican la reflexión, el análisis y la evaluación de lo que hasta ahora se ha dado por supuesto para así poner al descubierto las bases socialmente construidas y socialmente compartidas de problemas aparentemente individuales. Es decir, tienden a reconstruir la autoestima precisamente y la autonomía de las mujeres. Un aspecto focal dentro del desarrollo y la igualdad de género es la salud, la relación que guardan las mujeres con ella. Existe una relación imprescindible entre la salud y los derechos sexuales y reproductivos los cuales se encuentran fuera del objetivo 3 caso que sorprende en virtud de que su reconocimiento en las conferencias del CAI en Beijing son un objetivo crucial y un indicador de progreso de otros objetivos del milenio como la mortalidad infantil, la salud maternal y el combate al VIH. Se ignoran temas cruciales como el embarazo adolescente, el aborto selectivo por género, las mutilaciones genitales femeninas y otros relacionadas con las políticas del cuerpo de las mujeres cuya resolución compromete el logro de varios de los objetivos señalados. La sexualidad y los derechos reproductivos tienen una relevancia capital en la expansión de la pandemia del VIH. Ahora bien, en México los anticonceptivos son todavía inaccesibles para distintos grupos sociales pero es preocupante que sean inaccesibles para los adolescentes. Debido en parte a este descuido, hay más de 150 mil muertes de mujeres y más de 300 mil embarazos por año en nuestro país de adolescentes. Esta situación tiene mucho que ver con la falta de autonomía de las mujeres. Como dice Antronus, ninguna cantidad de educación puede proteger a una mujer de exponerse al virus si ella no puede negociar un sexo seguro. Para Lerner, desde el sexenio pasado hay un retroceso en las acciones de planificación familiar y poco adelanto en cuanto a la legislación sobre el aborto y los derechos reproductivos de las mujeres. Una muestra de ello es la tasa de fecundidad en México que documenta 2.3 hijos por mujer pero que sin embargo, si lo regionalizamos en los municipios más pobres esta tasa oscila entre 5.04 y 5.09 por ciento de hijos por mujer. Al respecto, se encuentra que en el país el 35% de las jóvenes entre 15 y 29 años se encuentran embarazadas mientras que a nivel Latinoamérica el 20% de las mujeres inician su maternidad antes de los 18 años y el 40% antes de los 20. Es decir, el 60% de las mujeres en México bueno, pues está iniciando su maternidad antes de los 20 años antes de tener un desarrollo como persona. El 16% de los nacimientos anuales corresponde a madres solteras de este sector se tienen por año aproximadamente 400 mil embarazos a nivel nacional. Estos datos son significativos porque tienen mucho que ver con el nacimiento de hijos no deseados carentes de afecto en recursos para su sostenimiento y educación lo cual puede incidir en delincuencia potencial. Se ha dado un paso importante al respecto la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas que se refieren a las reformas que hacen posible la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. Significa un avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha ratificado para proteger y asegurar de yure y de facto los derechos de las mujeres. Representa también el reconocimiento de los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos para todas y todos. El benedicto da la posibilidad a las mujeres de ejercer su derecho a una maternidad voluntaria y al mismo tiempo garantiza su derecho a la vida, a la salud y al bienestar integral. Con referencia a la educación en las mujeres se encuentra que la educación superior en las mujeres constituye un factor estratégico para que adquiera la independencia y la autonomía además de que propicia la transformación de los valores de acuerdo al contexto. Tampoco es suficiente el nivel educativo para el logro de la igualdad de género puesto que aún se encuentran en las universidades el sexismo en las carreras profesionales es decir, se reproduce el estereotipo y el rol de género. Por otra parte, el efecto cada vez es menor la brecha entre mujeres y hombres en cuanto al acceso a la educación sin embargo, hay una carencia fundamental no se ha podido eliminar de la educación los estereotipos de género muy claro resulta el ejemplo de jardines de niños y escuelas primarias en México donde se insiste en poner en práctica actividades sexistas que se muestran a los niños y las niñas como propios para cada género los libros de texto en los que aparecen imágenes femeninas haciendo labores domésticas y tareas de reproducción así como imágenes masculinas realizando actividades que poseen un mayor reconocimiento social y no digamos de los medios de comunicación donde las mujeres aún se exhiben como objetos sexuales evidentemente, estos eventos reproducen la desigualdad de género e imposibilitan el cambio de paradigmas hacia la igualdad social y política de mujeres y hombres además estimular la idea de que la felicidad de las mujeres radica en la maternidad o en que ser mujer es ser madre lo cual estimula el embarazo adolescente y la falta de aspiraciones hacia la profesión o el trabajo se tiene la misma convicción de que una mujer no puede llegar a tener el control de su propia vida y tomar sus propias decisiones a menos que tenga independencia financiera así como no puede tener independencia financiera si no puede trabajar la discriminación contra la mujer comenzará a disminuir únicamente cuando ella reciba educación y tenga un empleo según algunas apreciaciones de la mujer en este sentido ciertamente las mujeres se han preocupado por adquirir niveles educativos altos como lo muestra la obtención de un título de licenciatura como se muestra en México el porcentaje de titulados por sexo de 2005 al 2006 representa que un 53 de mujeres se titula mientras que solamente un 47% de hombres sin embargo encontramos que a mayor nivel de estudios y preparación científica existe una menor cantidad de mujeres en el sistema nacional de investigadores que se registran para el 2008 14.681 investigadores e investigadoras se encuentra que solamente el 33% es representado por mujeres ahora bien otro de los aspectos cruciales del desarrollo y de igualdad es reflexionar sobre el trabajo femenino pero siempre esto en relación con la vida familiar por lo siguiente después de la lucha sobre el derecho al voto la igualdad en el acceso a la educación superior y la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral ha quedado pendiente uno de los aspectos focales de la igualdad de género la conciliación entre trabajo y familia situación que pone a las mujeres al margen de la competencia laboral habida cuenta de que siguen siendo ellas las protagonistas principales o las responsables del cuidado la nutrición la educación de los hijos e hijas así como de los enfermos y personas de edad avanzada en México según datos del Consejo Nacional de Población la participación en actividades económicas en todas las entidades federativas sigue siendo superior entre los hombres que entre las mujeres es decir que de cada 100 hombres de 78 participan en actividades económicas mientras que de cada 100 mujeres solamente 41 participan en ellas sin embargo para la realización semanal de los trabajos domésticos y extradomésticos las mujeres ocupan poco más de 93 horas y los hombres alrededor de 79 horas es decir cerca de 14 horas más que los hombres lo cual obviamente les impide tener tiempo libre al que todos tendrían derechos si queremos hablar de igualdad por ello hacer una reflexión sobre el trabajo femenino implica vincularlo a las tareas de cuidado y las actividades domésticas que siguen estando protagonizadas por las mujeres además del que existe el número de hogares que tiene por dirigente a una mujer y en este sentido encontramos que de cada 100 hogares 23 son dirigidos por una mujer los hogares con jefatura femenina se duplicaron al pasar de 2.8 millones en 1990 a 5.7 millones en el 2005 representando así el 23% sin embargo esto hay que regionalizarlo por ejemplo en el Distrito Federal casi uno de los tres hogares tiene por jefa a una mujer al respecto se carece de políticas públicas para conciliar trabajo y familia aspecto que nuestro país no ha encontrado un lugar en la agenda pública como un asunto que es en realidad público y no un asunto privado como comúnmente se considera fundamental es reflexionar sobre la violencia contra las mujeres en este sentido de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica familiar 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido incidentes de violencia ya sea en su relación de pareja o en los espacios comunitario laboral familiar o escolar bueno encontramos que la violencia más frecuente precisamente es ejercida por el esposo el compañero o la pareja y esto lo declara el 43% de mujeres otra otro aspecto de la violencia muy significativo es el que se es el que se refiere a la violencia laboral las mujeres aún nos indica este aspecto que no son vistas todavía como profesionistas sino que generalmente cuando acceden a algún trabajo ya sea en la empresa pública o privada primero que todo son vistas como mujeres de aquí que en general se violan sus derechos de diferentes maneras en este aspecto también debemos mencionar que el feminicidio es un delito que en la mayoría de los casos ha permanecido impune y por lo tanto es indispensable que el gobierno mexicano redobre esfuerzos para disminuirlo y erradicarlo basta con señalar que más de seis mil niñas y mujeres fueron asesinadas en el periodo mil novecientos noventa y nueve dos mil cinco igualmente los últimos informes indican que se ha incrementado el delito de robo con violencia a mujeres entre veinte y treinta años y se registran tres feminicidios al día ahora bien en méxico se tiene una experiencia de al menos treinta años de trabajo por diferentes grupos de mujeres feministas académicas y políticas y uno de los locos que no hay que dejar de mencionar es la ley de acceso que se da en el dos mil siete a las mujeres para las mujeres a una libertad y de violencia bien voy a hacer alusión un poco a las mujeres en el poder y la toma de decisiones dado el tiempo que me resta y podemos decir que en este rúfuro existe un déficit o su representación de las mujeres en la vida política de nuestro país encontramos que por ejemplo en el poder legislativo el senado de la república que tiene ciento noventa y ocho curules tiene solamente el dieciocho por ciento de mujeres lo mismo sucede en la legislatura federal donde solamente hay un veintitrés por ciento de mujeres así como también el poder ejecutivo en el que de veintiún secretarías de estado solamente tres se encuentran representadas por mujeres hay que decir de las gubernaturas donde en la actualidad solamente dos mujeres son gobernadoras en dos estados de la república y pues un restauro muy alto lo tenemos en los gobiernos locales en los que se registran dos mil cuatrocientos cincuenta y un municipios de los cuales solo ochenta y cinco son gobernados por mujeres es decir el tres punto cinco por ciento lo cual nos indica que existe todavía una tarea muy importante que realizar en favor de que las mujeres logren tener autonomía pues ya que esta tiene una relación muy íntima precisamente con la toma de decisiones para que una mujer quiera participar en la vida pública y la vida política necesita tener por lo menos tres características tres valores bien fundamentales que son la autoestima la autonomía y la reflexión crítica creo que una de las tareas pendientes es precisamente contribuir a la democracia formando a las mujeres como ciudadanas es decir como sujetos políticos con independencia autonomía reflexión crítica y autorreconocimiento la propuesta en este sentido es que no podemos seguir pensando que la la problemática femenina o de las mujeres es de ellas sino por el contrario es de la sociedad y se requiere una perspectiva democrática e inclusiva en este sentido esta perspectiva debe hacer énfasis en la integración social y en la característica relacional del género así como en convocar también a los hombres en las acciones para mejorar la condición de las mujeres esto nos lleva bueno a hacer algunas recomendaciones que se emanan después de haber reflexionado sobre los rezagos que tenemos en el objetivo o en la meta tres del milenio que son las siguientes con esto termino eliminar en los programas educativos todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas integrar en los programas educativos temas de salud sexual y reproductiva eliminar el lenguaje sexista tanto en la vida cotidiana como en la ley y los reglamentos institucionales desagregar con sexo la población en todas las instituciones generar indicadores de género en todas las metas del milenio respecto al combate a la pobreza no evadir la perspectiva de género recargando de más trabajo a las mujeres es decir que los programas sociales están descansando sobre el programa sobre el trabajo femenino y claro seguir adelante con las acciones afirmativas tales como las cotas de género para los puestos de poder de opción popular el establecimiento de centros infantiles de atención para las madres que trabajan fuera de casa el reconocimiento del valor social y económico del trabajo femenino incluir también los permisos para los padres ante las enfermedades de los hijos y no solamente de la madre así como para el gobierno establecer una vinculación con todos los organismos que impliquen políticas sociales con un enfoque de género y que no trabajen de manera aislada muy amables gracias 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 doctora